Partieron, Juan Diego en la delantera, segundo está ocupada, está a corta distancia, pasa al primer lugar, segundo es Uncacho, este Iguala, pasa al primer lugar, segundo está ocupada, en la curva de los 900, tercero Suigambler, cuarto también famosa, quinto Casablanca Sailand, en el sexto Chorrán, séptimo el Canocito, octavo Juan Diego, noveno sin IVA, décimo por fuera y pasa al noveno, lo comía, penúltimo Rey Cordelio, último Ñato Macaya. Entrando a tierra derecha, es Uncacho, mantiene el primer lugar, segundo Ale, ventaja está ocupada, tercero Casablanca Sailand, cuarto Suigambler, en el quinto del Canocito, sexto por fuera, lo comía, séptimo Chorrán, octavo también famosa, basada a los 400, es Uncacho, mantiene el primer lugar, segundo está ocupada, tercero Suigambler, cuarto Casablanca Sailand, quinto el Canocito, sexto por fuera, lo comía, séptimo Chorrán, octavo también famosa, 200 metros finales, está ocupada nuevamente al primer lugar, segundo Suigambler, por fuera, está a corta distancia, los dos iguales, Suigambler pasando en primer lugar, segundo está ocupada, tercero Chorrán, cuarto, el quede de Suscacho, quinto por fuera, Casablanca Sailand, está ocupada nuevamente al primer lugar, Chorrán por el lado interior, a la corta distancia, los dos iguales, Chorrán, ahí entramos, tercero Suigambler, cuarto también famosa, quinto el Canocito, sexto, Suscacho, séptimo sin IVA, después vienen Juan Diego, Rey Cordero y Doña Tomas Calle, lo comía. Está ocupada, tercero Casablanca Sailand, cuarto Suigambler, en el quinto el Canocito, sexto por fuera, lo comía, séptimo Chorrán, octavo también famosa, basada a los 400, de Suscacho, mantiene en primer lugar, segundo está ocupada, tercero Suigambler, cuarto, Casablanca Sailand, quinto el Canocito, sexto por fuera, lo comía, séptimo Chorrán, octavo también famosa, 200 metros finales, está ocupada nuevamente al primer lugar, segundo Suigambler, por fuera, está a corta distancia, los dos iguales, Suigambler pasando en primer lugar, segundo está ocupada, tercero Chorrán, cuarto, el Quede, Suscacho, quinto por fuera, Casablanca Sailand, está ocupada nuevamente al primer lugar, Chorrán por el lado interior, a corta distancia, los dos iguales, el Checha, ahí entre ambos, tercero Suigambler, cuarto también famosa, quinto el Canocito, sexto, Suscacho, séptimo sin IVA, después vienen Juan Diego, Rey Cordero y Doña Tomas Calle, lo comía.